hay una gran interrogante bueno varias interrogantes en torno al caso antonio carbone tengo algunas cosas que compartir con ustedes en este celular sobre ese caso la primera pregunta es la siguiente la información que hemos recibido es que antonio carbone tenía que estar preso a 20 años sin embargo sale nueve años después de que se da inicio de su condena porque salió libre fue acaso por un tema de la enfermedad que él no se reveló que tenía fue por buena conducta fue por el tema que él de la revisión del juez de ejecución de la pena etcétera etcétera eso no nos queda claro lo segundo su chaleco antibalas que llama poderosamente la atención al vuelo más que un tema de seguridad frente a gente que esté detrás de él da la impresión de que se trata de un caso en particular lo otro es todos los nombres que él menciona desde diputados o un diputado en particular generales lo cual en este país no es poca cosa y también cuando él habla del presidente medina acusaciones todas serias y graves que hacen que uno se pregunte bueno pero a razón de que este hombre puede andar así porque no es tanto que mencione al presidente medina no es el hecho de que se se trata con los generales en república dominicana aquí un solo hombre se metió con los generales y está vivo para contarlo y ese hombre es el españolito de la ONU Pepe Vila pero sobre ese particular voy a hablar en otro momento la lectura que yo le doy a estas interrogantes de Antonio Carbone y el hecho de que el caso sale a relucir ahora es de que hay otros intereses detrás de él que le protegen y que a su vez le permiten hablar y que en el lenguaje o el código del mundo en el que él se maneja hacen de ser lo siguiente si tú me tocas a Antonio Carbone ya tú sabes que lo que viene de allá para acá tú no lo vas a aguantar por eso es preferible dejarlo libre diciendo todo lo que él vaya a decir hay quienes encuentran sobredimensionado el tema quienes no pueden evitar sentir una sobrevaluación de las cosas una hipérbole no el síndrome de la banda elástica pero hay una realidad Antonio Carbone estuvo preso y él no estuvo preso por poca cosa entonces él sí movió un gran dinero no menos no menos oigan bien de 200 millones de dólares lo cual no es poca cosa digo 200 millones siendo conservador todo eso es verdad y sin embargo sale ahora y yo le pregunto a ustedes de los nombres que él mencionó entre diputados del PRM entre expresidentes bueno pues por default el nombre más sonoro va a ser el de un expresidente en este caso el expresidente Danilo Medina él a Leonel no lo tocó a Hipólito tampoco con el único expresidente que él quiere chocar es con Danilo Medina uno pudiera decir que ve si es cierto dejo de Quirino lo que fue Quirino a Leonel en el caso Antonio Carbone Danilo Medina pero está ahí la lectura que yo le doy a esto es que Antonio Carbone consciente o inconscientemente se está prestando a un juego con el cual lo que se pretende es siendo conservador darle un susto al expresidente Danilo Medina amén del israelismo que tiene Carbone el tema es serio señores el tema es de verdad hay mucha emoción hay mucha carga hay muchos deseos de venganza en Antonio Carbone un hombre que aprendió a hablar con esa jerga dominicana en prisión porque Carbone justo antes de ir a prisión él no sabía leer y escribir español y no hablaba un español con ese tigreaje todo eso lo aprendió en la prisión este caso está apenas comenzando yo siempre digo vamos a ver en qué va a parar me queda claro que es un caso serio y que hay intereses afectados porque él anda mencionando nombres de generales y los menciona así como si nada como si no les tuviera miedo entonces cuando usted ve eso usted se percata usted se da cuenta de que amén de las cosas así dichas muy rápido usted está frente a un hombre un hombre íntegro en el sentido de que es un hombre que está dispuesto a arriesgar su pellejo por lo que cree entonces este caso amén de lo de lo de qué tanto tenga de ficción o de morbo porque anda con un chaleco antibalas y todo eso y ahora dice ser más dominicano que tú y que yo bueno el caso es interesante y no sé porque tampoco voy a decir que este será el caso que hará caer a Danilo Medina no es evidente que él tiene algo con Danilo Medina pero hasta qué punto lo va a llevar no lo sabemos ahora ustedes saben que yo creo y que yo sospecho que a él lo soltaron expresamente a sabiendas de que era predecible que él iba a montar este relato esta narrativa que estamos viendo pudiese ser incluso que el mismo Antonio Carbone desconozca e ignore a quien él al final del día le está pichando el juego a la celda de él fueron a decirle Antonio levántese que a partir de hoy usted ya no tendrá que respirar el aire de esta celda un billete electrónico y coja para su casa la libertad de carbone es el primer indicio de lo que hay detrás que es básicamente esto que le está haciendo ahora y usted que opina usted que piensa déjeme su opinión en la sección de comentarios inmediatamente debajo de la descripción de este video lo que todos quieren es más oportunidades para ganar lotedón la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde cuando entregaron pruebas obtenidas en violación de la ley de Canadá a la constitución de Canadá ese lo entregaron al ministerio público el ministerio público que lo solicitó lo utilizó pruebas obtenidas en violación de la ley y lo depositaron en mis dos casos penales el gobierno canadiense tiene un compromiso grandísimo no nada más conmigo con las hijas mías ok pero lo que se hizo en República Dominicana fue a instancias o solicitud del gobierno canadiense no porque el gobierno canadiense no tiene su poder aquí en este país aquí hay un RCMP liaison officer en nuestra embajada el trabajo de esa persona es para lograr pruebas aquí en este país trajerlo por Canadá entregarlo a sus oficinas RCMP es como el FBI de Canadá la policía nacional pero lo más alto te pueden no proceder y juzgar en Canadá pero nunca en la historia en violación de todos los pactos de tratos internacionales de la constitución de los dos países Canadá entregó prueba obtenido en violación de la ley solicitado por el ministerio público de la República Dominicana para juzgar un canadiense en la República Dominicana el gobierno canadiense se pasaron y también como la corrupción de este país ya se pasaron la gente decía que el ex gobierno no come solo y mi papá decía que lo que come solo muere solo el gobierno dominicano tiene un compromiso grandísimo con la familia Carbone en primer lugar para mantenerme vivo porque ya si yo me muero aquí es un escándalo internacional porque ya llegamos gracias a papá Dios a nivel internacional pero quien puede estar interesado en en atentar contra 127 imputados nombrados en mi querella penal esos imputados son esos imputados son fiscales pero hay fiscales mezclados Mercedes Guzmán ahora mismo es el fiscal titular de la Charlie ajá si y él está imputado si yo estoy nombrado como imputado pero una preguntita cuando también Isildos Vázquez Peña que era ex fiscal cancelado por corrupción él también está nombrado allá él recuerda que la gente un un periodista me preguntó pero no son muchos 127 personas pero allá falta gente todavía comandante como así allá falta gente mucha gente falta es una acusación preliminar con nada más 10.000 páginas de prueba a través de una exhaustiva investigación de mis investigadores a nivel internacional por los últimos 12 años nada más ok pero cuando carbone cuando una persona o un empresario viene a hacer negocios a república dominicana o a cualquier país otra parte del mundo siempre tiene que tener una contraparte local eso es como eso es como básico en el mundo de los negocios entonces quien te trae a república dominicana de la mano de quien llegas a república dominicana porque yo entró en el negocio que no es cierto perdona no es cierto tu vinculación con Gorismoya no oye yo le compro la banca a Gorismoya yo no conocio nunca a Gorismoya ahí termina todo pero yo nunca conocio a Gorismoya yo vengo a conocer a Gorismoya en 2012 cuando yo le compro a él y su hermano dos franquicias de banca deportiva compro 50 de de el diputado y 61 a su hermano Juan que se llamaba uno se llamaba merengue sport y otro se llamaba naco sport pero eran uno en lo mismo eran son eran los socios los dos yo compro merengue un ejemplo el lunes el martes compro naco y ya yo era el banquero más grande en el país con 110 banques 111 banques tú estabas por encima de Juancito sport si pero Juancito me quedó chiquito es por eso que me quería vender yo le estaba comprando 30 millones de dólares Juancito él cayó preso nosotros negociamos él quería 40 para allá para acá para allá para acá en la final él aceptó 40 millones 30 millones por Juancito sport y por Loteca que Loteca no estaba ganando dinero ni un centavo al contrario estaba sacando de Juancito para facilitar el negocio de Loteca hasta eso yo sé ok vamos a ver entonces cuál es la primera conexión política de Antonio Carbone en República Dominicana no yo nunca tuve conexión yo yo nunca tuve aspiraciones políticas nunca no 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 pero conexión política estoy corroborando la información que me llegó aquí si yo estoy yo estoy vamos a decir que yo conozco a todito ajá si a todito yo lo conozco al expresidente Leonel Fernández que es un gran hombre con un gran corazón al expresidente Danilo Merina que Dios me perdona que es un bandido es un mafioso ustedes están equivocados porque yo nací en Canadá mi mamá y papá eran equivocando aquí los datos eran italianos que yo soy mafioso esa es mentira esa es la mentira más grande de la historia pero de dónde de dónde sale ok de dónde sale la fortuna de Antonio Carbone que le permite comprar casinos que le permite desembolsar 30 millones de dólares para comprar tantas bancas esa partecita yo acabo de explicarte honorable una parte de la historia la del tabaco eso era una parte yo llego de la construcción yo llego de ser pintor de casas como mi papá mi papá era el millonario más humilde que yo conoció en mi vida que no sabía que tenía unos cuantos millones de dólares hasta que se murió nosotros nos creamos una casa de 200 metros una casa muy humilde en una comunidad italiana en ese negocio llegó a ser el más grande en la historia de este país que nosotros pintábamos 6 mil viviendas anual cuando llegamos a esa etapa de negocio me convierto en manufactur o la producción de pintura compró una empresa chiquita y me dio la oportunidad a crecer ese negocio a nivel internacional después de más o menos un año en ese negocio firmó un contrato bilionario multibionario multibionario con una de las cadenas de supermercados más grande en el mundo como parte de esa venta no puede decirte nombre o me toca pagar por lo menos 100 millones de dólares de multa pero firmamos un contrato bilionario multibionario por nuestros productos yo no duré nueve meses en ese negocio en una grande empresa pública que le quitó 32% de su negocio llegar a nuestras oficinas para comprar esa empresa esa empresa se vendió en ese tiempo por cientos de millones de dólares cuando salgo de ese negocio entro en el negocio de tabaco él no puede decirte en cuanto yo vendio mis marcas que nosotros tenemos 300 productos en varias marcas no puede decirte en cuanto vendió esa empresa internacional que también firmó documentos de non-disclosure por esos montos o sea acuerdos de confidencialidad si pero allá uno puede entender pero es tan tal que alante del ministerio de hacienda en el discurso que yo obtenía la oportunidad para hablar expresarme delante de nuestro ministerio de hacienda yo estableció que este edificio era podrido y yo no estaba a la disposición a investir un peso más en este país si no se rompa la corrupción dentro de nuestro ministerio de hacienda y nuestro ministerio público porque si aquí no hay una garantía jurídica usted lo pierde todo como lo pierdo yo en un solo minuto resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 2 3 6 7